Los equipos de búsqueda y rescate recorren en las últimas horas comunidades destrozadas de Estados Unidos, buscando a las víctimas del huracán Michael, una tormenta monstruosa de categoría 4 que dejó destrucción y terminó con la vida de al menos 6 personas en 3 estados. Lo que estábamos haciendo tan pronto como llegamos esta mañana fue un gran área de búsqueda, donde vamos casa por casa y revisamos si hay alguien dentro que pudiera estar atrapado. Muchas veces cuando la tormenta crece y los muebles se mueven, la gente queda atrapada debajo de ellos y no puede salir. Según las autoridades, ISTA ha sido la tormenta más poderosa en golpear a los Estados Unidos en los últimos años. No descansaremos ni renunciaremos hasta que el trabajo esté hecho y la recuperación sea completa. La única certeza que tenemos de Michael es que fue tan rápido que pasó como una bala, una bala devastadora. Por su parte, el ejército detalló que más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional se encuentran trabajando en las operaciones de recuperación. Estamos trabajando no solo con la Guardia Nacional, el estado de Florida y los socorristas locales, sino también con nuestros compañeros de la Guardia Costera para hacer todo lo que podamos.